La recepción de Gómez, el armado de Cabana buscándolo a Gálic, defensa de Massivino. Tiene la contra Chirivino que lo busca, Toro, da en Cabana, sube la pelota. Va Gálic para que la pase Cabana, la deja regalada y aparece Pereira. Tremendo palazo de Pereira. La inocencia de Cabana para dejarle una pelota perfecta.